Estamos de acuerdo a lo que está fijando nuestro partido, digamos, como postura general. Un partido que siempre estuvo de acuerdo con la participación de los jóvenes, con la inclusión de sus propuestas. Desde muchos ámbitos, yo le decía a él, el hecho de la participación que tuvieron nuestros jóvenes, los concejales jóvenes, digamos, que salieron de la juventud y que hoy están en el Consejo. La participación que le dieron ellos a los jóvenes de las escuelas a través del proyecto de concejales jóvenes, justamente. Entonces, estamos de acuerdo y podemos fijar una postura en relación a eso, de que estamos de acuerdo con la participación de los jóvenes. Le decía también que hay una discusión aparte de esto y que no se trata solo del voto sí o no de los jóvenes de 16 años, sino que se trata también del ámbito y de la forma en que se da este debate. Entonces, quizás estamos de acuerdo sí en la postura de que puedan participar y demás, pero no de la forma, del momento y de un montón de contrasentidos que hay también respecto a eso, en cuanto a que puedan votar pero que no puedan ejercer otros derechos, que se use, digamos, esto para las próximas elecciones y que no se dé un mayor tiempo para debatirlo y para pensarlo correctamente y en un marco más grande, digamos. Claro. Bueno, ustedes son un grupo de jóvenes que hace años, ¿no?, que vienen trabajando en la ciudad. ¿Creen que, por ejemplo, aquellos jóvenes que militan en política desde muy chicos están como en ventaja de los que tal vez no? Porque, digo, eso es también un poco el planteo. A lo mejor un chico de 16 años que en la casa no están afiliados a un partido político y que tal vez no se habla mucho de política, este es el que a lo mejor puede estar un poco desorientado y terminen obviamente votando a quienes se lo digan, estén en la casa o en algún momento a quien más lo convenza, ¿no? Sí, sin duda. Incluso hay una diferencia muy grande entre lo que estamos acostumbrados nosotros, por suerte a que nuestros jóvenes de 16, 17 y 18 años están dentro de las escuelas y en un montón de otras ciudades grandes en que muchas de esas gente, de esos chicos no están yendo a la escuela, que están debajo de los niveles de pobreza, que están viviendo, por ejemplo, por planes sociales y cosas así. Entonces hay chicos que no tienen la oportunidad ni siquiera de tener una educación, digamos, que les permita decidir por sí solos ciertas cosas. Entonces hay una diferencia muy grande, no solamente de los que pueden... Porque más allá de eso yo creo que en su casa a cualquier chico que tenemos, por ejemplo, en San Carlos, sus padres lo pueden asesorar y en definitiva en las casas siempre se va a hablar de política en algún momento y van a saber fijar postura respecto a eso. Pero hay muchos otros chicos que no tienen la oportunidad ni siquiera del debate, ni siquiera de moverse en ámbitos en los que se hable de este tema o cosas así. Bien. Aquí en San Carlos hay chicos de 16 años que forman parte del partido de ustedes, de la Unión Cívica Radical, de la Juventud. Sí, sí, tenemos chicos que siempre colaboran, digamos. La mayoría, somos mayores de 18, pero siempre tenemos chicos que están haciendo el camino para llegar y que ellos, por supuesto, están ilusionados en que esto se dé para poder participar. ¡Suscríbete al canal!